¡Hola chicos! En el vídeo de hoy vamos a disfrazar a nuestros bebés Alex y Lily de los personajes de la serie Equestra Girls. ¿Queréis ver cómo quedan? ¡Vamos allá! ¡Empezamos contigo, Alex! ¿Estás listo? Bueno, le damos al botón del vestidor. ¡Y ala! ¡Pedazo de guitarra eléctrica! Pero bueno, vamos primero con la ropa. Ahora te cambiamos el color del pelo. ¡Wow! ¡Eres Flash! ¡Claro! ¡Por eso tienes la guitarra! ¡Toma, anda! Pero cómo os gusta disfrazaros, ¿eh? ¡Parece que le gusta! ¡Vamos a ver el disfraz más de cerca! ¡Caray! ¡Estás hecho todo un rockero así! Bueno, mejor dicho, un mini rockero. Ahora vamos contigo, Lily. ¿Tú también estás preparada? ¡Pues vamos allá! Le damos al botón y ¡hala! ¡Es un micro! Vamos a comenzar poniéndote la ropa. Ahora te teñimos el pelo. ¡Eres Twilight Sparkle! ¡Claro! Y ella es la que canta en el grupo. ¡Toma el micrófono, Lily! ¡Parece que me gusta lo de ser cantante! ¡Vamos a ver el disfraz más de cerca! ¡Estás igualita! ¡Y así el pelo te queda genial! ¡Ese mechón Lily Rosa es súper chulo! ¡Pues ya estáis disfrazados, chicos! ¡Ahora nos tocaréis algo, ¿no? ¡O no sabéis cómo funcionan! ¡Parece que no! ¡Pero bueno, ya aprenderéis! ¡A vuestra manera es complicado! Y vosotros, chicos, ¿sabéis cantar o tocar la guitarra? Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo y no olvidéis contestarnos en los comentarios. ¡Hola, chicos! En el vídeo de hoy vamos a disfrazar a nuestros pequeños de bella y bestia. ¿Queréis ver cómo quedan? ¡Vamos allá! ¡Comenzamos contigo, Alex, como siempre! ¡Vamos a darle al botón para ver la ropa! ¡Mmm! ¡Qué interesante! ¡Primero vamos a ponerte este traje! ¡Jijiji! ¡Qué guapete! Y ahora, pues... Supongo que te tengo que dar esta rosa, aunque no sé muy bien para qué sirve, Alex. ¡¿Qué haces?! ¡Serás glotón! ¡Siempre te quieres comer todo, tío! ¡Ahora ya no sabemos para qué servía la flor! ¡Hala! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Te has convertido en bestia! ¡Claro! ¡Por la rosa que te has comido! ¡Vamos a verlo más de cerca! Pues para ser un animal, sigues siendo muy majo, Alex. Pero bueno, a ver si podemos convertirte en un bebé normal después. ¡Bien! ¡Ha llegado tu turno, Lily! ¿Qué os parece si le damos al botoncito? ¡Wow! ¡Me encanta el vestido! ¡Vamos a ponértelo! ¡Y si te teñimos el pelo de marrón, te vas a parecer mucho más a Bella! ¡Por último, los guantes! ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Eres igualita a Bella! ¡Solo que en miniatura! ¡Vamos a verte más de cerca! ¡Te queda genial, Lily! ¡Pero tenemos que darte una noticia! ¿Te acuerdas de Alex? ¡Pues bueno, mejor que lo veas con tus propios ojos! ¡Ales se ha convertido en una mini bestia! ¡Pero no te preocupes! ¡Pero no te preocupes, luego lo solucionamos! ¡Chicos! ¡Ya hemos disfrazado a nuestros pequeños de Bella y Bestia! ¡Si os han gustado los disfraces, no olvidéis decirnoslo en los comentarios! ¡Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo! ¡Hola, chicos! Hoy vamos a jugar a algo un poco peligroso. Vamos a intentar transformar a nuestros bebés Lily y Alex en Hulk. ¿Queréis ver si lo conseguimos? ¡Vamos allá! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Ya sé! ¡Ha saltado la alarma! ¡Claro! ¡Nos avisa de que esto puede ser peligroso, chicos! ¡Empezamos contigo, Alex! ¿Estás preparado? ¡Bien! ¡Vamos a darle al botoncito! ¡Empezaremos poniéndote estos pantaloncitos lilas! ¡También te vamos a teñir el pelo! ¡Bien! ¡Ya te vas pareciendo más! Y ahora con mucho cuidado vamos a coger el uranio y te lo vamos a dar. ¡Qué raro! ¡No pasa nada! ¡Eh! ¡No! ¿Qué haces? ¡No, no! ¡No te lo comas! ¿Pero qué hiciste, Alex? ¡Que esto puede ser muy peligroso! ¿Pero cómo? ¡Ha funcionado! ¡Chicos, Alex se ha convertido en un mini Hulk! ¡Vamos a verlo más de cerca! ¡Esto es muy gracioso! ¿Y si llamamos a Hulk y le decimos que acabamos de encontrar a su hijo? ¡Bien! ¡Ahora tú, Lily! ¿Tú también estás lista? ¡Ok! ¡Pues lo mismo! Le damos al botón del vestidor y también empezamos por el pantaloncito. ¡Y ahora teñimos esas melenas de negro! ¡Wow! ¡Pareces una niña diferente! ¡Y por último, el uranio! ¡Abre la boca! ¡Listo! ¡Oh! ¡No funciona! ¡Espera, Lily! ¡Que igual tarda un poco! ¡Bien! ¡Qué verde estás! ¡Vamos a verte más de cerca! ¡Hala! ¡No sé quién me gusta más! ¡Si tú o Alex! ¡Estáis geniales, chicos! Bueno, pues ya hemos transformado a nuestros pequeños en Mini Hulk. ¿Os gustan los disfraces, chicos? ¡Ey, ey! ¡No, no, no, no! ¡Parad! No os emocionéis tanto que ahora tenéis mucha fuerza. Y estabais creando un terremoto. Pero bueno, entiendo que sí que os gusta. ¿Y a vosotros, chicos? ¿Os gustan? Acordaros de comentarnos lo que pensáis. ¡Esperamos que os haya gustado el vídeo! ¡Suscríbete al canal!